Para hablar al respecto, bueno, pues tenemos en la línea telefónica a Jesús Perales, presidente de la Federación Mexicana de Vólibol, para que, bueno, pues también nos hable un poco de la organización de este torneo. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto ayudarlos. Gracias, buenas tardes, bienvenido. Bueno, Jesús, ayer se realizó la presentación oficial del torneo que se va a realizar, insisto, el 17 y 18 de junio aquí en el domo de la Feria de León, Guanajuato. Platícanos acerca de la organización del torneo porque, insisto, pues León, en específico León y, bueno, el estado de Guanajuato ha tomado mucha importancia en este auge que ha tenido el vólibol en el último año. Y, claro que sí, bueno, pues es darle un poquito el seguimiento al equipo mexicano que, como sabes, clasificó el año pasado a Juegos Olímpicos y, pues, históricamente logramos colocar a un equipo de vólibol de sala en este tipo de justas, así que hemos recibido todo el apoyo para darle un seguimiento a la selección nacional varonil y traer eventos de mayor importancia a los que habíamos estado teniendo. Y el Final Four, pues, es precisamente, pues, es el paso siguiente para buscar el ascenso y para hacer que los equipos cada vez tengan rivales más importantes. Platicábamos sobre, bueno, en primera instancia la calidad del vólibol porque, bueno, son selecciones que, pues, de suma relevancia, ¿no? México ha sabido involucrarse en este grupo y buscará ascender al grupo número dos. Veremos un vólibol de suma calidad. Sí, sí, la verdad es que hay selecciones como la española, como la misma austriaca, obviamente la alemana, ni se diga, que son selecciones de alto nivel que están en una buena posición del ranking de la PIP. Y, pues, eso es lo que hace que nosotros vayamos escalando posiciones, ¿no? Como lo hicimos ahora en Juegos Olímpicos, donde en el lugar 24 que estábamos en el ranking, no estamos en este momento en el lugar 19. Entonces, precisamente son los eventos los que te van dando. Jesús, háblanos un poco de la organización, justamente, de este Final Four del 17 y 18 de junio aquí en León. ¿Cuánto cuesta aproximadamente organizar este torneo? Y, sobre todo, también, ¿cómo es la distribución? Porque, bueno, el municipio de León va a participar, CODE, también va a tener una parte importante de TV4 como generador de la transmisión televisiva, que va a llegar a prácticamente 150 países. ¿Cómo es la distribución de la organización de este torneo? Bueno, estamos haciendo un esfuerzo conjunto. En principio, esperamos que tengamos un recurso federal que hemos tramitado ya la presentación del presupuesto de noviembre y que, bueno, por los tiempos de la federación, llegaran en su momento. Pero, antes de que eso suceda, nosotros estamos haciendo partes iguales entre la federación, entre el municipio de León y el CODE, que finalmente se subió al evento y que va a ser un gran respaldo para nosotros. ¿Qué ocurrió? Porque, bueno, ayer platicaban justamente de esta distribución, platicabas que era cerca de 1.200.000, justamente, pero había una diferencia ahí en específico con CODE Guanajuato acerca de a lo que estaba destinado este monto, justamente, por ahí señalaba Isaac Piña, titular de CODE, que se les estaba pidiendo el manejo de una información para la selección mexicana y también pagos por los derechos de transmisión que, justamente, pues, a final de cuentas, se van a vender a todos estos países a los que se pretende llegar. Ayer, justamente, después de la presentación, hubo una reunión precisamente con el municipio, con CODE Guanajuato. ¿A qué se llegó en esta reunión? ¿Hubo acuerdo? Sí, finalmente ya CODE, que es el que faltaba de confirmar su participación, ya tomó algunos conceptos de lo que es el cuaderno de cargos y, finalmente, se redondeó, pues, el presupuesto que estábamos tratando de tener entre todos. Seguramente, ellos dicen que no pueden hacer pagos por derechos por reglamentación interna de gobierno. Pero buscamos sacarlo de taquilla y de otras cosas que sean ingresos propios del evento. Entonces, ¿cuál sería la aportación, en este caso, de CODE Guanajuato para el torneo? Hasta este momento, en los conceptos que tomaron, están haciendo una aportación aproximada de los 600 mil pesos. Estamos todavía pidiéndoles que hagan un esfuerzo mayor para que todos estemos en la sintonía. Y, posiblemente, todo lo que sea los servicios de la cancha, todo el equipamiento de sonido, de iluminación, de toda la tecnología, sea el punto que les pidamos que tomen, con lo cual, prácticamente, estaríamos iguales todos. Y, en este caso, también, sobre la aportación de CONADE, que, bueno, también ahí estaba algo pendiente, prácticamente está prometido, ¿no?, este apoyo de parte de Alfredo Castillo. ¿Cuál es el periodo que existe de margen para que pueda llegar este recurso y que ayude a la organización del evento? Bueno, pues, ojalá que llegue antes de que el evento se dé, ¿verdad? De cualquier manera, lo hemos blindado ya con la participación de cada quien, pero la promesa existe de que llegue en el mes del evento. Es decir, CONADE está ahorita, este... pegando los recursos de acuerdo al mes de participación, de tal manera que para junio está la promesa de que salga cualquier cosa que pase, sea antes del evento o después, pero que sea en el mes de junio, para nosotros sigue siendo un gran soporte. Nos platicamos ayer, a pesar de que no llegue el presupuesto de CONADE, el evento está 100% seguro de que se realice, insisto, el 17 y 18 de junio en el domo de la feria. Sí, 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 absolutamente, sin problema. Ya hemos hablado con proveedores de los rubros que son los que se aplican en el evento y están conscientes de que hay una responsabilidad nuestra en principio para que todos los pagos que se vayan a generar se vayan dando sin problema. Bueno, Jesús, y bueno, nada más para terminar, la cuestión de los boletos, sabemos que, bueno, pues la cuestión del comité organizador está un poco más involucrado, en este caso, gente de aquí de Guanajuato, en este caso, Lorenzo Malaguti, que pertenece a la organización de Virtus aquí en León, pero aproximadamente venta de boletos, ¿cuándo podría estar ya disponibles? ¿Y un costo aproximado que puedan tener las entradas para ver estos partidos? Sí, yo creo que en unos ocho días estaremos ya saliendo a la venta. Ya hoy vamos a una inspección precisamente en el área del domo, no solamente para ver las diferentes alternativas de espacios a ofrecer al público, dependiendo de la altura y ubicación del gimnasio, sino también para ver cuestiones técnicas. Así que hoy quizás ya podamos tener costos diferenciados y poder salir al público, pero como lo dice en la rueda de prensa, estaremos hablando entre 150 a 300 mil pesos, dependiendo de la ubicación. ¿300 pesos? ¿Se te salió por ahí un mil? Es por nada, es por los dos partidos ideales. Perfecto, Jesús. Entonces, entre 150 a 300 pesos el acceso para el domo de la fría, que será, bueno, el 17 y 18 de junio aquí en León, Guanajuato. Te agradecemos mucho que hayas respondido al llamado, Jesús, y bueno, pues estaremos al pendiente para ver qué ocurre con este Final Four. No, pero al contrario. Gracias a ustedes por ayudar a difundirlo y un saludo a todos los juristas del Estado de Guanajuato. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús Perales. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Bueno, bueno, yo creo que obligado que nos digas qué esperas del juego Chivas León, ¿no? Sí, sí, sí.